ah qué pasa qué pasa yo voy a decir esa edad toda la mañanita me ha cantado despierta mira qué gracia qué pasó qué pasa qué pasó no pasa nada no pasa nada qué pasó briseida qué pasó no pasa nada todo la punta lo ha aplastado parece pinza ya qué pasa qué pasó qué pasa no pasa nada brise briseida briseida a ver qué pasa aquí ya está no pasa nada qué pasó qué pasó qué pasó cuál restruzado mi tres ¿qué? topollillo briseida topollillo topo 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 topo